Antes de empezar, quisiera hacer un recordatorio, el domingo 14 de marzo, voy a dar una conferencia online a las 17 horas de la tarde, un domingo, sobre el mal hace Teshova, y habrá novedades y nuevos conceptos muy poderosos para la redención del mundo. De verdad hablaremos de la redención del mundo y cómo va a ocurrir, y hablaremos mucho del Mashiach ben David y de sus poderes. O sea que lo que estoy ofreciendo es algo totalmente inédito, inaudito e inédito. Nos estamos esforzando mucho por aclarar la situación en un mundo caótico y ver cómo el Mashiach le va a dar la vuelta a todo esto.